Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Se me rompió. Ay, que me se rompió. Bienvenidas a un nuevo video, ¿verdad? Y cuéntame qué. Buenas tardes. Tardes, buenas. ¿Y qué vas a tener? Pues, ahora voy a preparar una receta de unas ricas canoas a la... ¿Cómo se llama? A la paila. Por así la conozco yo, canoas a la paila. Muy fácil de hacer y riquísima de comer. Porque... ¿Canoas a la paila se llama? Ajá, canoas a la paila, se llama. Así es de que, este, aquí tengo el arroz que está lavado. Arroz lavado. Tiene canela, está lavado. Desde la mañana lo dejé así reposando en agua para que se ablande él solito y yo lo pueda moler en la licuadora. Y en vez de ponerle agua, mejor le pongo la leche. Para que quede mejor, o sea, con más sabor. Así es de que, esta cantidad le voy a poner a lo que es un cuarto de media libra de arroz. Que nos servirá para los plátanos que tengo acá. Suficiente, pero... Sí, sí. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuántos? Dos, tres. Este va a poner un... Ah, no. Tres, cinco, seis, siete. Son seis, ocho. ¿Ocho? Sí, ocho plátanos. Pues, eso lo van a servir para lo que es, este, todo los, los... O sea, esto es lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer y lo vamos a... Ahorita solo le puse el azúcar, le puse el arroz, la leche y la canela. Cuando ya esté más o menos molido, le pongo el azúcar para que ya lo muela de un solo a la licuadora para solo echarlo a la olla que es donde lo vamos a... A endurar, ¿verdad? Porque eso se endura. Vaya. ¿Qué se le perdió? Mi cacerolita. ¿Ya la encontró? Sí. ¿Escondiéndose andaba, seguro? Vamos a poner los plátanos a hacerlos... a hacerlos... a freírnos. Ajá. Para que cuando ya esté... A ver, ha dicho la cacerola. A ver, cuando esta mujer era el juego me iba a poner. Para cuando ya esté... El plátano... Este también lo que es el... ¿Y van fritos, pues? Sí, claro. Por eso se llaman canoas a la paila. Ajá. ¿Pailas a la canoa? Algo así. Canoas de plátanos, entonces. Así es. Son canoas de plátano. Son muy fáciles, pero muy fáciles de hacer. Y después de ir uno para la Bocana a pescar con las canoas esas, no. Y esto que estamos nosotros aquí aburridos... Desde temprano, sin hacer nada. O sea, el oficio de la casa, aparte del oficio de la casa no hay nada que hacer porque no se puede hacer nada. Inventaste a hacer canoa. O sea, hay que intentar hacer algo porque... Y quédate en casa. Y que vas a cavar. Ajá, así es. Así es de que... Quédate en casa en canoa. A estas solamente tres le caben y... Nos las vamos a... Estás friendo el plátano. Proceso, proceso de plátano. Sí, las vamos a pullar así. A los pullar. Para que se cueza lo que es bien, bien de adentro. Para que quede bien, pero bien cocidita. Vamos a ver si los pullas todos. Creo que de los cuatro años que tenemos que estar juntos, primera vez que tú me dihacen de esto. Es para que no se pudieran hablar, te dijeran... ¡Ay, ay, 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 ay! Y se hacen en juego bien lento, lento. O vamos a moler lo que es. ¿En juego lento? Ajá. Y en juego bastante lento para que no se arrebaten. Bate, bate, bate. Bota, bota, bota. Blum, blum. Y ahí es arriba de la licuadora. La licuadora. La licuadora. A mí nunca me había dado canoas así. Había comido en canoas, pero no había comido canoas. Es verdad. Y eso, ¿qué le echo para licuar? ¿Con qué licuado? ¿La canela? Sí, solamente el arroz, la leche y la canela. Y ahorita voy con el azúcar. Azúcar. Arroz, leche y canela el licuado ahí. Así es. Como que el licuado de esos que venden así, en la venta del licuado. Le echo bastante azúcar. Sí, es que como ese es como... ¿Cuánto más o menos de azúcar le echo? ¿Cuántas tazaditas de azúcar? ¿Una cucharada? Una tazadita de estas es lo que he echado. ¿Media libra o una libra? ¿Media libra? ¿Media libra? ¿Media libra de azúcar? Que quede rico de dulce. A mí me encantan las cosas bien dulces. ¿Para qué te gusto yo? Sí, yo sé. Así es de que por eso le pongo esa cantidad de azúcar. No porque usted la puede poner... Y los platos no sabía que siguen friendo. A fuego lento. Ahora sí ya quedó azucarado también. Ahora sí. Y vengo yo y la pongo. Yo creo que aquí no me va a caer. ¿No va a caer? No. Mejor la colocare de una vez acá. Así es de que... Es bastante fácil de hacerlo. Y son ricas de comerlo. Así es de que si quiere... Si quiere lo dejamos así cuando ya esté... Bueno, porque ahorita... Por eso es que me gusta... Me gusta a mí que... Por eso es que me gusta decirte a vos. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Vaya, y miren, así es el proceso de lo que es el manjar blanco. Del canoa... ¿Canoa en qué? En paila. Canoa en la paila. ¿Y no hay paila? Y aquí lo que voy a hacer es ponerle un tantito de sal para que la sal le rebote al azúcar. Ay, si a la sal no le gusta la azúcar y la azúcar si se agarran a trompadas ahí adentro las dos. Que es un tanto así, miren. También le echa sal, pues. Sí, se le pone sal. Toda cosa dulce lleva sal para que agarre el sabor. Ay, si se agarran a patadas ahí. Es como que quieras juntar el agua con el aceite, no se van a querer mezclar. Así son ellos dos. Sí, pero es... Cuidado de darme un gran desparpajo ahí adentro de la cacerola. Es diferente. Bastante diferente y quiere haber de esa modo. Bueno, pero es que quiero que me siga explicando cómo está eso, cómo está la cuestión, ¿verdad? Aquí... Ajá, pues sí. Ya están casi las canolas. Ya casi. Cuando está en el juego se le raja acá para que ellas se cuezan también. El de adentro, miren. Ah, lo rajo por en medio. Sí, para que ellas no queden crudas. Así es de que ellas se van dando vueltas, ellas para que se cuezan también de en medio porque no pueden quedar todas también de en medio. Y ya hice el manjar ya. Sí, ya lo hice, ya terminé. Ahí está el manjar, miren. Mira. El de que hizo ella con arroz. ¿Y qué más? Arroz, leche, canela, azúcar, sal. Ay, un poquito de sal. Un poquito de salita para darle sazón. Así es. Vamos a ver, ya vamos a ver cómo va a quedar la primera. Quiero, quiero, yo nunca he visto que este... Hasta hoy que veo que está inventando eso y por qué no he inventado eso anteriormente. Ah, ¿por qué? Le había olvidado que... Lo que pasa es que como a veces uno... Sí, lo que se aprende no se olvida. Por eso, pero... Bueno... Este es muy fácil, mire, ve. Si esto solo se le pone lo que es el manjar por dentro. Ajá. O-qui-do-qui-do-qui-do-qui. Como tipo empanada. Pero nomás que ahí el plátano está entero, ¿verdad? Así es. O-qui-do-qui-do-qui-do-qui-do-qui. ¿Ven cómo quedó la canoa? Se está inmundando la canoa. Y le pongo lo que es un poquito de canela más. ¿Para qué? Canela molida, es. Sí, esta es canela molida. Y miren, esto está listo, ve. Ve. Completamente listísimo. Ve. Y ahí está la canoa. Mira cómo es arca esa perreca. Que ve más grande que una canoa. Sí. Para eso, mira, Rita. ¿Cuántas me vas a hacer para mí una nomás? Solo una. Con uno queda quieto uno, suficiente. Sí, porque es un bien grande. Sí, es suficiente con uno. Y este va a ser, ¿cuántas? De ocho, ¿verdad? Sí. Vale. Pero le voy a dar la lupita, la lusita. Ajá. Y me voy a comer el primer boscato. Ah, vale. Pero espere, me voy a echar los otros plátanos. Vaya, porque está bueno. Para que se vayan, una vez que se vayan, este... Enfriendo. Ajá, que se vayan enfriendo. Y esto no es mentira, pero es falso. Es que es fácil. Fácil. Bueno, lo complicado pienso que se me hiciera para mí es, este... Licuar ese mensuje que hiciste ahí, para darle, para darle el... ¿Crees que chiquita va a quedar esa canoa? Esa va a ser titánica, no va a ser canoa. Ajá. Sí, esa va a ser titánica, no canoa. Con eso vamos a cenar hoy. Sí. Porque ya está cayendo la tarde. Ya. Y yo tengo que ir a regar mis palos de coco y mi huerta. Sí, pues. Ya voy a ir a regarla. Sí. Para que me echen otro mi racimo, porque ya me he comido un racimo de ella. No lo andes regando. Bien. Ah, y no, no echan, cámara. No echan. Sigue apoyándolo. Sí. Ay, 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 ya va a ser ella. ¿Vamos a tirar dos o tres? Dos nada más. Dos. Es que esa es para que se... Sí. Mientras él sigue enfriando la canoa esa, no se la vaya a... A hundir esa canoa. A ver. No, 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 pruébala usted. Está caliente. Está caliente. Niños no hagan esto en casa de comer caliente. Espero que se os ríe un poquito. A mí me encantó. A mí sí me encantó. Es que se miran, se miran este... Lástima que no está la niña de mi hermana, ¿no? Porque a ella le encantan también esas boladas a esa niña. Le digo yo aquel día, ¿mí qué la hagamos? Se antojan, se antojan. Sí, este, y le digo, hagamos este canoa. Y ella sí las conoce, fíjese. Porque ella sí las conoce. Yo conozco ya las canoas, pero canoas, canoas, ¿dónde? Pasan gente allá en la embarcadera, en la Bocana. Las lanches y las canoas. Está rico, está rico. Está rico. ¿Quién quiere probar usted? ¿No quiere probar usted? Ahorita no, mejor después me da este. ¿Cómo acaba de tomar café, va? Sí, acaba de tomar el cafecito. Y por eso es que... No, no, no. Para la cena me parece. Me apartaste. Entonces, con esta receta los dejamos, ¿verdad? Espero que les guste, espero que les sirva. Y... No, no, y cómo no le va a servir a la gente, si mirar, si esto está quedando, está quedando delicioso. Este, si eso se mira, rico, mi amor. Cómo de que no. Espero que les guste, espero que les sirva. Pero la canela que le ponen encima, una pregunta, la canela que le ponen encima a usted, es al gusto, o al gusto de la gente que le guste, o... Al gusto, porque si a la gente no le gusta la canela molida, igual lo puede hacer así nomás, sin canela, o... Bueno, esa era mi pregunta que le tenía que hacer, así de que, ahí mándenmele un saludito ahí a... Ah, hay una muchacha, una señora, no sé si está de muchacho, señora, que se llama Mat... 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 Matis, Matis, que es bastante amiga de la... de la Isabel, que dijo que ahí, que hay un comentario que quería que le mandaras un saludo. Saludito, doña Matis. Vaya. Saludito a ella, mi querida, miísima, Isabel, para que esté en la casita. Hay una muchacha que está cumpliendo año hoy, pero el video no lo vamos a subir hoy que lo estamos grabando, que dijo ahí que quería, es de México, es de México que dijo que le mandara un saludo, no me acuerdo el nombre, pero dijo que quería que le mandara un saludo. Si le mandara un saludo, pues yo, de parte mía, le mando un saludo, que tenga feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga, me la cuide, que siga cumpliendo muchísisísimos años más y happy birthday. Ya queremos, pastor. ¿Está bien? Yo quiero canoa. Así es de que felicidades para todas esas hermosísimas personas que están cumpliendo año este día, 21 de... de marzo. De enero, febrero, marzo, abril. Ya está perdido, estamos ya, tanto está encerrado. Estamos en abril, hija, 21 de abril. Imagínense que yo no sabía qué día era hoy, y le digo yo a él, bueno, le digo yo, mañana voy a ir allá a hacer un mandado, porque el día de sábado me tengo que ir a hacer un mandadito por ahí, va, y le digo, mañana me tengo que ir a hacer, ¿por qué me tengo el sábado a ir? Pues me dice, sí, pues sí, le digo, el sábado, mañana es sábado. Hoy es martes, me dice, o sea, hasta el pronóstico del tiempo, pierde uno en estos días, estar tanto encerrado. Pero bien, aquí estamos seguros, sanos, y... Sí, porque hay que pegarle una chequeadita y el calendario. Sí, cabal. Así es de que felicidades a todas las personas que están cumpliendo año este día, verdad, que Dios los bendiga y la fortaleza, y que les dé muchos, pero muchos años más de vida. Y bueno, hasta pronto, que les guste el video, saluditos para todos, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego, chicos.